Los Dropa, una raza de extraterrestre que se accidentó en China, en 1938 hubo una expedición por parte de una clase de arqueología de una universidad de Pekín a los confines de China en busca de cualquier descubrimiento que pudieran lograr, después de varios días de adentrarse a lo entonces desconocido, su profesor, Qi Pu Tei y los alumnos dieron con las montañas Bahi Ankara, y encontraron que en un costado existían unas grutas, y lo que encontraron ahí, no lo podían creer, cuando entraron a las grutas encontraron lo normal, piedras y algunos roedores, incluso cuando tropezaron con algunas tumbas y esqueletos les pareció de lo más normal pues, sabían de la existencia de ciertos pueblos cercanos a aquel lugar, que se encontraba cerca del Tíbet, pero al examinarlos más a detalle, encontraron que aquello no tenía sentido, los esqueletos que había en esas grutas pertenecían a seres humanoides con cuerpos que no llegaban ni al metro y medio, con huesos delgados y cráneos demasiado grandes para tratarse de esqueletos de niños, pero aquello no fue todo lo que confundió a los exploradores, pues en las mismas cavernas encontraron después cientos de discos grabados con jeroglíficos, así como dibujos tallados donde se retrataban los mismos seres que aparecían en los esqueletos. Decididos a descubrir de que se trataba todo ese asunto, el profesor mandó llamar a un lingüista chino para que les ayudara a descifrar los jeroglíficos, algo que, milagrosamente logró, solo para encontrar que aquellos grabados estaban intentando contar una historia, acerca de platillos voladores que hacía cientos de siglos habían caído en las montañas del Tíbet, lo que explicaría la posición de aquellos cadáveres, así como las peleas que esta supuesta raza hubiera tenido con tribus humanas primitivas, quienes por puro miedo los atacaban ferozmente, algo que parecen haber hecho hasta exterminarlos pues, todo lo relacionado con estos seres eran los esqueletos, solo existe una foto acerca de los discos que supuestamente encontraron en las grutas, y la historia siempre ha tenido muchos detractores que la tachan de falsa, sin embargo, lo más interesante de este caso, es que la tradición oral de otras tribus cerca de la montaña retrata la interacción de los humanos con otra raza extraña de hombrecillos de rasgos extraños que, en cierto momento simplemente desaparecieron. Podría tratarse de la interacción humano extraterrestre mejor documentada.